¡Feliz cumpleaños, ¿número cuánto, Adriana? ¡Tres! ¡Muy bien! ¿Cuánto que ella cumple? ¡Tres! 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 ¡Feliz cumpleaños, Adriana! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuántos años que cumple, Mariela? ¡Y que éste los preyes! ¡Cuántos años que cumple tu hija? ¡Seis! Ya, yo creía que era yo. Yo cumplo veinticinco. ¡Venticinco de qué? ¡Venticinco de febrero! ¡De abecho! ¡De abecho, que nada! ¡Venticinco yo tengo de abecho!